Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer un programa, este es un poco más complicado, más divertido, que se llama racha de lluvia. Días consecutivos de lluvia, ¿vale? Vamos a poner lluvia, pues las que haya. 12, 5, 0, 10, 25, 30 y 7. Y declara varias variables, rachas consecutivas, 0. Máximo racha, 0. Esto para empezar es 0. Racha actual, 0. Y ahora, para cada día de lluvia, vamos a ver cómo lo hace. Si la lluvia es mayor que 5, si es que ha llovido, si no, dice que no ha llovido, ¿vale? Entonces la racha actual es 1 más 1, ¿vale? Bien, vamos bien. Si no, si la racha actual es mayor que el máximo de racha, pues entonces ya tenemos un nuevo máximo de racha. El máximo de racha es el actual, ¿vale? Y ahora mismo llevamos 0 en la racha, porque no ha llovido, ¿vale? Y para terminar, ya nos salimos del bucle. Si la racha actual es mayor, esta es para la última. Esto es un poco... Claro, porque la última no la comprueba. La última sale ya cuando ha terminado. Entonces he tenido que comprobar que la última si es mayor que la última mayor racha actual. Y si no, pues nada. Y ahora, PRIM. F. Máxima racha de días consecutivos de lluvia. ¡Hala! Voy a ver. Voy a ver. Cuatro días de lluvia. Activamente aquí hay dos. Aquí... Bueno, aquí hay uno. Como el cinco no se considera. No hay racha, no hay racha. Aquí hay una racha de uno. Tiene que una racha de cuatro. Y aquí pongo aquí tres. La racha tendrá que ser de dos. Digo yo. Si no lo habéis entendido, no es que yo me explique mal. Es que le tiene que dar una vuelta, ¿vale? Porque a mí me pasaba eso también. Es que no entendía algo y es que le tengo que dar una vuelta. No es muy difícil. Si la lluvia es mayor que cinco. Pues la racha se va añadiendo. Un día la racha. Y si no, se empieza la racha otra vez. Con la salvedad de que como quiero guardar la racha más grande, tengo que hacer esto. ¿Vale? ¡Hala! Ya está. ¿Sabe cuánto tarda?